¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy vamos a tocar el tema de los dogmas de la Iglesia a propósito de lo siguiente. Fíjense que esta semana me encontré a un grupo de personas católicas todas y les pregunté, ¿me podían decir, solamente era para sondear, alguno de los dogmas de la Iglesia? Y curiosamente, del gran grupo de personas, solamente tres me pudieron decir algunos dogmas de los más de 40 dogmas que tiene la Iglesia. Entonces, yo me puse a pensar, creo que si una persona pertenece a un club, tiene que saber las normas, digamos, los principios de ese club. Si alguna persona pertenece a un grupo político, también tendrá que saber cuáles son los principios, las normas, los proyectos, la base que consolida aquel grupo. Y evidentemente que también en lo que se refiere a la Iglesia no puede decir una persona en una forma plena, consciente, que pertenece a un grupo religioso, si no conoce lo que ese grupo religioso cree, cuáles son las bases de su fe. Y por esta razón me puse a pensar que muchos de los católicos evidentemente tratan de vivir bien, han recibido los sacramentos, tratan de acudir a las celebraciones litúrgicas, pero creo que les falta un poco de formación y más que regañar a la gente, más que llamarle la atención o jalar orejas como algunos lo hacen, creo que lo mejor es instruir. Así que pensé que este video sería importante para aquellas personas que quieren profundizar acerca del tema de los dogmas. Vamos a empezar primero con cuál es el origen de la palabra. La palabra dogma viene del griego dokein y se deriva del verbo dokeo y se puede traducir como una opinión, pero los dogmas en la Iglesia son una simple opinión, no. Se usó como opinión en los escritos de los autores clásicos antiguos para significar una opinión o lo que a una persona le parecía verdadero, incluyendo una doctrina filosófica. Así que aquí ya tiene un aspecto más amplio. Se referiría a una idea que se considera verdadera, a una doctrina que se considera verdadera. Vamos a profundizar. ¿Pero qué es actualmente un dogma? Actualmente se entiende como una verdad segura y absoluta, fíjate, segura, no hay dudas, y absoluta, no hay cambios, de la que no hay duda, que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios y transmitida desde los apóstoles a través de las escrituras y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Bueno, se considera al Papa, a los especialistas en la teología, a los especialistas en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, vamos a decir a los grandes maestros que tiene la Iglesia en unión con el Papa. Esto es el magisterio de la Iglesia. En el lenguaje actual y de la teología, el dogma es una doctrina en la que la Iglesia propone de manera definitiva una verdad revelada. Ah, entonces, la Iglesia de la Sagrada Familia. No. Ah, la Iglesia de San Judas Tadeo. No. Ah, la Iglesia de San Felipe de Jesús. No. Cuando hablamos de algo que propone, que enseña la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia como institución. Por lo tanto, la Iglesia presidida por el Papa. Siguiente pregunta. ¿Todo lo que se enseña en la Iglesia es dogma? ¿O también todo lo que algunos cristianos opinan o dicen ver es dogma? No. Por ejemplo, hacer la señal de la cruz, persignarse, no es un dogma. Por ejemplo, algunas celebraciones donde la novia entra de blanco o donde la primera comunión se hace de tal o cual manera, esas cuestiones no son dogmas. Nos referiremos a dogma cuando se habla de cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, la entrada, el cortejo de la novia a la Iglesia puede cambiar. El vestido de la novia, el color puede cambiar. ¿Qué otra cosa puede cambiar? Si, por ejemplo, en alguna celebración cantan una cosa en lugar de otra, eso puede cambiar. Esos no son dogmas. Dogma es algo que una vez que se menciona que debe de ser así, no puede cambiar. Como puedes ver, hay cosas en la Iglesia que pueden cambiar y hay cosas que no pueden cambiar, que son la base de nuestra fe y que cambiar esto sería traicionar a Jesucristo, traicionar a la Sagrada Escritura. Y por eso la Iglesia tiene un magisterio de la Iglesia que se preocupa porque las cosas doctrinales que son consideradas dogma no cambien. Y la pregunta decía, ¿también todo lo que se ve como, por ejemplo, visiones o apariciones? No. Nadie está obligado a creer en apariciones. Ay, Padre, discúlpeme, yo creo en la Virgen María, creo que es Madre de Dios, pero yo no creo que se haya aparecido aquí o acá. No te preocupes, no estás fuera de la Iglesia. Las apariciones no forman parte de la base más importante de la fe de la Iglesia. Que no creyeras en la Virgen María, que no creyeras que ella es Madre de Jesucristo, eso sería otra cosa. Pero si no crees en una fiesta tradicional, si no crees en una aparición, en un mensaje que supuestamente recibió algún evidente, no te preocupes. Por ejemplo, alguna gente me dice ahora, Padre, es que yo no creo en las apariciones de Medugor y en esos mensajes donde la Virgen se proclama en cada momento para dar el mensaje del día. Yo no creo. No te preocupes. Eso no es dogma de fe. Lo que es importante es que creas lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen María, acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo cumplió magníficamente su obra. Él no dejó así como incompleta su obra para que algún santo, alguna santa o la Virgen vengan a completar lo que él dejó incompleto, vengan a corregir lo que él dejó chueco. No, eso sería una falta de respeto a Dios, a su Hijo Jesucristo que cumplió. De hecho, en la cruz dice, Padre, todo está cumplido. Por lo tanto, de parte de Jesucristo, todo está cumplido. De parte de la revelación de Dios para nuestra salvación, como camino para la salvación, todo está cumplido. Por eso también se cierra la Sagrada Escritura. Ya no hay libros que se añadan a la Biblia. ¿Por qué? Porque todo está cumplido y ya con la Sagrada Escritura tenemos nosotros la información suficiente, básica para salvarnos. Y si acaso queremos profundizar en algún tema, ¿cómo lo hacemos? A través de la Sagrada Escritura. A través del estudio de la Sagrada Escritura podemos sacar alguna conclusión, alguna respuesta, alguna duda que tuviéramos. Pero las apariciones, si a alguien le sirven para modificar su vida, si a alguien le sirven como aliciente para su fe, si a alguien le sirve para tener una mayor devoción, qué bueno. Pero no son obligatorias. En cambio, un dogma sí es obligatorio para todo creyente cristiano. Bien. Siguiente pregunta. ¿Puede un papa o un grupo de obispos cambiar o derogar un dogma? No. No. Una vez proclamado solemnemente un dogma, ya no puede ser derogado o negado o cambiado, ni por el papa, ni por una decisión conciliar. Es decir, ni por los obispos que se reúnan con el papa. Un dogma es algo que ya no se puede cambiar. Por eso los dogmas, vamos a decir, constituyen una base firme, segura, inalterable de toda nuestra doctrina católica. Y cualquier católico está invitado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. Y esto es muy importante porque si tú no supieras cuáles son las bases de la iglesia, en qué cree, en qué se fundamenta, pues tú no tendrías seguridad en la fe. En cambio, cuando sabes, como en un edificio, que los cimientos están sólidos, tú podrás decir, ah, caray, este edificio me da seguridad. Claro, la iglesia, al manifestar claramente cuáles son los dogmas de fe, te dice, esto es lo que creemos. ¿Quieres creer en esto? Bienvenido. ¿No quieres creer en esto? Pues no puedes formar entonces parte de la iglesia porque este es nuestro credo fundamental. En todos los grupos, para ser parte de, necesitas aceptar las condiciones, las doctrinas, los principios, los compromisos que se tienen en aquel grupo. Y en la misma iglesia también sucede lo mismo. ¿Quieres ser parte de la iglesia católica? Estos son los dogmas en los que tú vas a creer. Ah, pero la siguiente pregunta. ¿Entonces estoy obligado a creer en los dogmas? Bueno, mira, mira, aquí escribo. Ninguna persona está obligada a pertenecer a la iglesia. Nadie te obliga a que pertenezcas a la iglesia. Sin embargo, si deseas formar parte de ella, como lo decía hace un momento, debes aceptar los principios y doctrinas que la iglesia enseña. Por eso se puede decir que el acceso a un dogma, es decir, a una creencia, aceptar un dogma, una creencia, se tiene que hacer a través de un acto libre de la voluntad. Tiene que ser un acto libre. Yo entro a la iglesia, acepto estos dogmas libremente. Y si en algún momento ya no los acepto, bueno, yo me salgo libremente. Nadie tiene dentro de la iglesia a la fuerza a las personas. Son decisiones totalmente libres. Más adelante vamos a enunciar cada uno de los dogmas, pero ahorita estamos con esta introducción. Siguiente pregunta. ¿Un dogma implica confianza? Absolutamente. Los católicos tenemos confianza en nuestro Papa, en los obispos, en quienes han estudiado la Sagrada Escritura y quienes enseñan las cosas más importantes de nuestra fe, que es el magisterio de la iglesia. Por lo tanto, los católicos confiamos que un dogma es una verdad que contiene implícita o explícitamente la inmutable, inmutable significa que no cambia la inmutable revelación divina o que tiene también el dogma una conexión necesaria con la revelación divina. De hecho, de otra manera, cuando creemos en dogmas, estamos creyendo y teniendo confianza en Dios, que se nos revela, que se nos muestra, que se nos revela y de esta manera nos da a conocer lo que es bueno, importante, necesario para nuestra salvación. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer para que algo se considere dogma? Para que una verdad de fe se torne en dogma, necesita ser propuesta directamente por la iglesia católica a sus fieles como parte de su fe y de su doctrina a través de un acto solemne, una definición solemne e infalible, es decir, sin fallas, por el supremo magisterio de la iglesia, es decir, el papa o un concilio ecuménico, que significan los obispos con el papa. Y después debe de ser proclamado, enseñado y difundido por parte del magisterio ordinario de la iglesia. Algo semejante a las leyes. Antes de que se, digamos, se apruebe una ley, se tiene que estudiar dónde está la bondad de la ley, para qué sirve. Pero no basta que se apruebe. Se tiene que aprobar, ¿por quién? Por la autoridad competente. Y una vez que se ha aprobado, ¿qué? Si el pueblo no conoce la ley, ¿cómo la va a cumplir? Entonces se le enseña al pueblo la ley para que empiece a cumplirla y de esta manera empieza a tener vigencia. Algo semejante a la aprobación de una ley es lo que se refiere a la aprobación de un dogma. Siguiente pregunta. ¿Todos los dogmas surgieron al inicio del cristianismo? No. Es importante que entiendas esto. Algunos dogmas se han ido entendiendo y proclamando poco a poco a lo largo de la historia y por eso hay dogmas que se proclamaron desde los inicios de la iglesia y otros dogmas que se han proclamado más recientemente. Y para que entiendas un poco más, mira, cuando los apóstoles empezaron a predicar, ellos simplemente repetían lo que Cristo les había enseñado y sobre todo ponían atención en que Cristo murió, resucitó y es Dios. Y las enseñanzas de la misericordia y otras cosas más. Sin embargo, conforme iban preguntando, especialmente los filósofos, los que no eran judíos. Pero ¿cómo es que nos dicen ustedes que Cristo era Dios? ¿Por fin era Dios o era hombre? No. Era Dios y era hombre. Oigan, pero a la hora en que se hace hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿La Virgen María, por ejemplo, da a luz a un niño normal y ya que nace el niño se le mete la parte de Dios? Fíjate, qué pregunta tan interesante. O bien, otra pregunta. Cuando Cristo mandó a los apóstoles a perdonar los pecados, significa que esos pecados que se podían perdonar, solamente los apóstoles los podrían perdonar o también los sucesores de los apóstoles. Bien, preguntas como esta y otras mucho más profundas fueron haciendo que la iglesia se reuniera en concilios, estudiara el tema y fuera dando las respuestas necesarias de acuerdo a la Sagrada Escritura. Así que los primeros dogmas que se tuvieron que hacer fueron los que se refieren a la Santísima Trinidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la Virgen María? Si Dios es uno solo o son tres dioses, en fin. Y posteriormente, conforme fue pasando el tiempo y fueron surgiendo otras inquietudes, otras preguntas, otras dudas, la iglesia entonces ha ido respondiendo en una forma sana, clara, completa, perfecta a través de la creación de los dogmas. Por ejemplo, los dogmas más importantes que tratan asuntos como la Santísima Trinidad y los asuntos de Jesucristo fueron definidos y enseñados en los primeros concilios ecuménicos. En cambio, el concilio Vaticano I fue el último en definir algunos dogmas como la primacía e infalibilidad del Papa. Los primeros concilios, del primero al cuarto siglo, especialmente tratan los asuntos trinitarios y de Jesucristo. Y en cambio, los últimos concilios tienen que ver con con el Papa, su infalibilidad y otros temas, incluso marianos, como por ejemplo, el tema de la Inmaculada Concepción, que si la Virgen María tenía pecado o no. Y bueno, se responde, la Virgen María fue concebida sin pecado. ¿Para qué? Para que tuviera un privilegio especial porque iba a ser la madre de Jesucristo. Y Jesucristo no era conveniente que estuviera en el vientre de una mujer pecadora, de una mujer que estuviera marcada por el pecado. Y también el tema de la asunción de la Virgen a los cielos. Fíjate, la Iglesia ya creía en la concepción de la Virgen María Inmaculada y también en la asunción de la Virgen María a los cielos desde muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, como todo mundo creía en esto, el Papa no consideró que fuera necesario hacerlo dogma porque ya todo mundo lo creía. Sin embargo, cuando empezaron a surgir algunas dudas, dijo el Papa, no. Una cosa es que todo mundo lo crea y otra cosa es que sea un dogma. Así que vamos a crear el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y el de la asunción de la Virgen María a los cielos en 1950. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay una síntesis sencilla de los dogmas más importantes? Sí, hay una síntesis muy sencilla que se llama el credo. Fíjate, para que a ninguna persona se le olvide lo fundamental de la fe, todos los domingos proclamamos, no rezamos. El credo no se reza. El credo se proclama, es una profesión de fe. La decimos delante de la comunidad, en la que estamos reafirmando, creo en Dios, que es uno en tres personas. Creo en Jesucristo, que fue hijo de la Virgen María. Creo en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. En fin, el credo sintetiza todo lo más importante de nuestra fe. No es lo único, pero sí es lo más importante de nuestra fe. Por eso a un niño que va a hacer la primera comunión le dicen tienes que aprenderte el credo para que en el momento en que vayas a encender tu vela y te pregunten, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo, etcétera. Así que el credo es la síntesis más importante de los dogmas de la iglesia. Tenemos dos versiones del credo. Uno que se conoce como el credo de los apóstoles, uno más pequeñito, y otro que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que es un credo más grande. Los dos están hablando de lo mismo con palabras un poco más amplias o más estrechas, pero sin embargo el tema es el mismo. Y estamos diciendo que uno de los credos, el más corto, se proclama en el tiempo de Pascua y de Cuaresma y el otro a lo largo de todo el año. Al final de este vídeo tocaré algunos puntos del credo, que es la síntesis más importante de nuestra fe. Pero alguien diría, además del credo, la iglesia tiene otros dogmas. Claro que sí. La iglesia tiene una lista de 44 dogmas, 44 subdivididos en ocho temas o categorías. En ocho temas o categorías. Claro, se supone que son diferentes. De esta manera, para hablar de cada tema hay dogmas concretos. ¿Cuáles son estos ocho temas? Dios, Dios en general, los dogmas sobre Dios. Segundo, Jesucristo, los dogmas sobre Jesucristo. Es Dios, es hombre, es Dios y hombre, murió nada más, padeció, etcétera. Siguiente tema, la creación del mundo, la creación del mundo. Quien lo creó. Cuarto tema, el ser humano. Hay dogmas sobre el ser humano. Quinto tema, sobre la Virgen María. Sexto tema de los dogmas, sobre el Papa y la iglesia. Séptimo tema, sobre los sacramentos. Y último tema, sobre lo que se llama novísimos o las últimas cosas. Y bueno, se llama así porque tiene que ver con la muerte, la resurrección y el juicio final. Y así que vamos ahora ya rápidamente hablando de cuáles son los dogmas para que tú digas, ah, ahora sí sé en lo que tengo que creer. Y esto me da seguridad. Dogmas sobre Dios. Son cinco. Dios existe. La existencia de Dios es objeto de fe. Tengo que creerlo, que Dios existe. Tercero, existe un único Dios. Cuarto, Dios es eterno. O sea, que no tiene principio ni fin. Y el último dogma sobre Dios es Dios es uno y trino. Es decir, la Santísima Trinidad. Todo eso lo creemos. Dogmas sobre Jesucristo. Y aquí vamos a encontrar que hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho temas sobre Jesucristo. Vamos con el primero. Jesucristo es verdadero Dios. Te preguntan, ¿Jesucristo es humano? No, no es un siempre humano. ¿Jesucristo es Dios? Claro que sí, es Dios. Jesucristo es verdadero Dios y es consustancial al Padre. Segundo tema sobre Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. ¿Jesucristo es Hijo de Dios? Sí, pero por naturaleza, no por adopción. Ay, Padre, explíqueme eso. Te pregunto. En el creo decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Verdad? Entonces, si te pregunto, ¿cuántos hijos tiene Dios por naturaleza? Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Por naturaleza, Dios solamente tiene a un hijo que es Jesucristo. Oiga, Padre, ¿y entonces nosotros qué somos? Nosotros somos criaturas de Dios. Y no somos hijos de Dios por naturaleza, sino que Dios nos adopta si nosotros seguimos a Jesucristo. Si vivimos como Jesucristo nos pide, entonces, por medio del bautismo, Dios nos hace hijos adoptivos suyos. Pero nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. Tercer dogma sobre Jesucristo. Jesucristo posee dos naturalezas, Dios y hombre, naturaleza humana y divina, que no se transforman ni se mezclan. Sus naturalezas están perfectamente, vamos a decir, unidas, pero no mezcladas. Y no porque la naturaleza llegó, la naturaleza divina llegó a la humana, ya la manipuló. No, 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 no. Entonces están unidas, pero no mezcladas. Cuarto dogma sobre Jesucristo. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. ¿Qué significa? Que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Aquí está el hombre Jesucristo, la parte humana. Pero entonces llega a la parte divina y dice, tú vas a hacer lo que yo te digo, tú ya no vas a pensar, tú ya no tienes voluntad. No. Jesucristo humanamente, aunque tenía la invitación de la parte divina a aceptar la voluntad de Dios, no lo obligaba, sino que la parte humana acepta la voluntad de Dios libremente. Creo que de esta manera queda más o menos claro lo que te estoy enseñando. Y otro ejemplo, la operación física, la operación física. Mira, por ejemplo, alguien se pregunta, cuando Jesucristo era niño, como era Dios, ya sabía todo lo que le iba a pasar. Cuando Jesucristo era bebé, ya tenía todo el conocimiento que como Dios puede tener. No. Tenemos que decir que la naturaleza humana tuvo que irse desarrollando conforme a las leyes de la naturaleza humana, ir tomando poco a poco conciencia de él empezar a hablar, a balbucear, después entender quién era, ir aprendiendo cosas. Y cuando la naturaleza humana ya estaba preparada para la predicación y la misión de Cristo, la naturaleza divina toma esta naturaleza humana como elemento, como fuerza, como forma para empezar a realizar su misión. Pero la naturaleza divina no hace que, ándale, rápido, como humano crece, rápido, empieza a hablar, desarróllate, rápido, tengo prisa. No. La naturaleza divina respeta y espera a la naturaleza humana hasta que llegue el momento que pueda realizar Cristo la predicación. Bueno, no es tan fácil explicar esto, pero trato de hacerlo de la forma más clara. Bien. Siguiente dogma sobre Jesucristo. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Aquí hay que entender esto. Es que algunas personas, y más adelante voy a hablar en el siguiente video sobre las herejías, dicen, no, padre, mire, yo pienso lo siguiente. Es cierto, Cristo está formado por Dios y hombre, naturaleza humana y divina. Pero a la hora en que van a matar a Cristo y que comienza su pasión, la naturaleza divina dice, yo ya de aquí me salgo, yo ya prediqué, yo ya me salgo y dejo solamente la naturaleza humana. Y por lo tanto, el que muere en la cruz no es Jesucristo completo, porque la naturaleza humana ya lo dejó. Se quedó solamente la naturaleza divina, ya lo dejó. Se queda únicamente la naturaleza humana y por lo tanto, si muere solamente un hombre por la humanidad, entonces no hay salvación. ¿Por qué? Porque un hombre común y corriente, y aquí ya no está Dios, no puede salvar a la humanidad. Cuando Cristo muere, muere Jesucristo unido en su naturaleza humana y divina. Por lo tanto, es un sacrificio verdadero. Y también lo siguiente, Dios le dice a la parte humana, tienes que morir. Ah, yo no quiero. Y la parte divina dice, tienes que morir. ¿Cómo de que no? Yo te obligo. Y entonces la parte humana estaría obligada a morir. No, la parte humana acepta libre y voluntariamente la muerte, el morir, el padecer por la humanidad. Por eso el dogma dice, Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Siguiente dogma, Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Claro, la reconciliación con Dios viene únicamente por el sacrificio de la muerte de Cristo por nosotros. Siguiente dogma sobre Jesucristo. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Nada de qué? No, pues algunos dicen que se robaron el cuerpo o que quién sabe qué. Nada. Cristo resucitó al tercer día. Tomando en cuenta que el día que muere es viernes, primer día. El día que está en el sepulcro, sábado, segundo día. Y en las primeras horas del domingo resucita, por lo tanto, tercer día. No se trata de 24 horas cada día, sino de hablar de viernes, sábado y domingo. Siguiente dogma y último sobre Jesucristo. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Efectivamente, Cristo cumple con su misión en esta tierra y después desaparece físicamente de entre nosotros. Se queda espiritualmente, pero está en la presencia de Dios porque ha ascendido a los cielos. Siguiente tema de dogmas, la creación del mundo. Primero, todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Aquí hay algunos grupos que dicen, no, es que siempre ha existido la materia. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Pues tomó la materia y ya fue creando cosas. No, Dios creó de la nada. Antes de Dios no existía nada. Dios crea de la nada en absoluto. Después, otro dogma, carácter temporal del mundo. ¿Qué significa esto? El mundo tuvo principio en el tiempo y también el mundo puede tener un final. Carácter temporal del mundo. Siguiente tema sobre la creación del mundo. El mundo es conservado por la voluntad divina. Pero fíjate, la voluntad no es que Dios creó y dijo, ah, pues ya lo hice la creación, ya hay que se quede, no me importa. No, la creación completa, el universo, se conserva porque Dios así lo quiere, por voluntad divina. Pasamos ahora a los dogmas sobre el ser humano. Primer dogma. El hombre, y está entendido que también la mujer, por supuesto, está formado por un cuerpo material y un alma espiritual. Todo ser humano tiene un cuerpo y un alma. Dos elementos, dos principios que forman al ser humano. Por eso, cuando muere una persona, bueno, el alma continúa viviendo. No porque muere una persona, murió para siempre. Porque el alma puede continuar viviendo aunque el cuerpo haya sido destruido, haya terminado por una enfermedad, haya explotado en una explosión, haya sido devorado por alguna bestia, haya sido quemado. Segundo, el alma tiene una propia vida más adelante. Segundo, dogma sobre el ser humano. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. De tal manera que nosotros no consideramos que llevamos el pecado simplemente porque estamos repitiendo el daño que hizo Adán y Eva, alejarnos de Dios, sino porque cada persona que nace ya está marcado por lo que se conoce como pecado original, de generación en generación, que es que implica un impedimento para salvarnos por nuestra propia cuenta. El ser humano que nace con el pecado no puede salvarse por su propia cuenta. Ah, yo me voy a salvar solo. Yo basta que sea bueno, basta que haga obras de misericordia. Ya con eso estoy salvado. No, el ser humano no se puede salvar por sí mismo, porque antes de Cristo había también personas buenas que trataban de hacer el bien, pero no por eso pudieron salvarse. Siguiente tema, dogma sobre el ser humano. El hombre caído, es lo que te acabo de decir aquí, no puede redimirse a sí mismo. Pasamos ahora a los dogmas marianos. María fue concebida inmaculadamente. Claro que sí. María fue concebida desde el primer momento como un privilegio especial, sin pecado, a diferencia de todos los seres humanos que tenemos el pecado por generación. ¿Por qué? Porque Dios quiso preservarla del pecado, ya que ella iba a ser la madre de Jesucristo, y por esta razón se le preservó de pecado. Pero algo maravilloso es que María, además de haber sido preservada del pecado, se mantuvo ella sin pecado, a diferencia de Eva, porque tú recordarás que Eva fue creada sin pecado, al igual que Adán. ¿Pero qué le pasó a Eva y a Adán? Fueron concebidos sin pecado, pero ellos pecan y entonces quedan manchados. La Virgen María es concebida sin pecado, al igual que Eva, pero María no comete pecado y se mantiene en una forma inmaculada, totalmente pulcra. Siguiente dogma mariano. María fue virgen antes, durante y después del parto. Esto a diferencia de algunos grupos evangélicos o protestantes que dicen, bueno, María fue virgen antes de la concepción, pero ya cuando tuvo relación con José ya no fue virgen. O bien, algunos dicen, bueno, María fue concebida, concibió perdón, María concibió siendo virgen, pero cuando vino el parto ya perdió la virginidad. Y algunos se atreven a decir que incluso después del parto, María tuvo otras relaciones y tuvo otros hijos y por lo tanto ya no fue virgen ni después del parto ni en el parto. La fe de la Iglesia Católica es, María fue virgen antes, durante y después del parto. Siguiente dogma mariano. María es madre de Dios. Esto para afirmar algo distinto a lo que algunos dicen, que dicen, bueno, cuando el Hijo de Dios empezó a nacer en María, era la parte humana. Y ya que nació, ya en el momento en que estaba naciendo, ya estaba saliendo de María, ahí se metió ya la parte divina. Y por lo tanto, María da luz a un cuerpo humano, pero no da luz a Dios que ya estaba en ese cuerpo humano, al Verbo de Dios que estaba ahí. Y la Iglesia dice, no, desde el momento en que María empieza a concebir, la parte humana y la parte que viene del Espíritu, la parte divina, ya están en su vientre. Y si la naturaleza humana y la naturaleza divina están en su vientre, cuando da a luz María, ¿a quién da a luz? A la parte humana y a la parte divina. ¿Y cómo le decimos a la parte divina? Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. Entendemos que no es madre de Dios Padre. Entendemos que no es madre del verbo que existía antes que existiera María. No, pero ese verbo, cuando viene al mundo y se une a un cuerpo en el vientre de María, es Dios. Y por lo tanto, María, al dar a luz a Jesucristo, es madre de Dios. Y último dogma mariano. María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Esto como una prueba de lo que vamos a vivir todos nosotros al final de los tiempos, cuando venga la resurrección de todos los cuerpos y seamos llevados a la presencia de Dios. Definitivamente. De tal manera que esta sería como una prueba en María de lo que va a pasar con nosotros. Y sobre todo que María no podía tener la corrupción del cuerpo, porque la corrupción del cuerpo es una cosa provocada por el pecado. Si una persona cometió pecado, bueno, pues el cuerpo se corrompe, que es lo normal. Todos cometemos pecados y el cuerpo se corrompe. Como Cristo ni la Virgen María tenían pecado, su cuerpo, aunque murió como el de Cristo en el sepulcro, no se corrompió, no empezó a descomponerse. No, el cuerpo se mantuvo incorrupto y también el cuerpo de María. En este caso, a veces Dios nos da como una señal de que una persona en gracia puede ser preservada de la corrupción. No solamente Cristo, la Virgen María, sino algunas personas que tuvieron pecado, pero que en ellos la gracia fue más que el pecado. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, de santos y santas que su cuerpo está incorrupto, como el de San Charbel, el de Santa Bernardita y otros cuerpos más. Vamos ahora con los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por Jesucristo, Dios y Hombre. No fue fundada por Lutero, ni por Calvino, ni por Enrique VIII, como las de los protestantes que se fundaron en el siglo XVI, u otras que fueron fundadas mucho tiempo después. No, la Iglesia católica fue fundada por Jesucristo, Dios y Hombre. Segundo, Cristo instituyó a San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de toda Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Es decir, Cristo le dijo a Pedro, entre todos los apóstoles, tú eres el primero, el más importante y el que tiene autoridad. Y de aquí se va a sacar una consecuencia. El Papa, tercer punto, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. ¿Por qué? Como sucesor de Pedro, porque la autoridad que recibió Pedro se transmite de un Papa a otro y de esta manera el que es Papa está al frente de la Iglesia. Cuarto tema sobre esto. El Papa es infalible siempre que se pronuncie excátedra. A ver, cátedra, ¿qué significa? Cátedra significa silla. Y en la antigüedad tener una silla, una cátedra, significaba tener capacidad, derecho, poder, autoridad para enseñar, para proclamar, para hacer leyes. Cuando se dice que el Papa proclame algo, defina algo, pronuncia algo, excátedra, significa el Papa como autoridad quiere definir algo. No como el Papa, como Bergoglio, como Karol Boitigua, ¿verdad? Como humanamente. Porque, ¿tú crees que el Papa no se equivoque? Por ejemplo, le digan, a ver, su santidad, dígame dónde está la bolita, en la mano derecha o en la izquierda. ¿El Papa puede decir aquí? ¿Qué cree? Que no estaba aquí, estaba acá. Ay, entonces, ¿cómo que el Papa no se equivoca? Bueno, a ver, su santidad, usted díganos, ¿quién cree que va a ganar en este partido de fútbol? ¿El Juventus o el Roma? Pues yo creo que el Roma y gana el Juventus. Ah, ¿cómo de que el Papa se equivocó? Se supone que no se puede equivocar. Claro, como humano, en cuestiones de fútbol, de alimentos, cálculos matemáticos, lo que sea, el Papa se puede equivocar. Entonces, ¿qué significa que el Papa puede ser infalible cuando se pronuncia excátedra? Ah, que cuando el Papa quiere hablar de un tema particular y convoca a los especialistas más importantes del tema, convoca a los cardenales, a los obispos, recibe toda la información necesaria, abundante, precisa, etc. Y con todos estos elementos, entonces ya el Papa dictamina algo. Entonces significa eso, que el Papa está pronunciándose excátedra y esto significa que no puede fallar, que es infalible. Te voy a poner un punto que es un poquito, digamos, picante, que es un poquito, ah, como se me fue la palabra, polémico, esa es la palabra, todavía en el mundo. El Papa Juan Pablo II edita, publica, mejor dicho, un libro que se conoce como el Catecismo de la Iglesia, donde toca distintos tipos de temas. Y en lo que se refiere al punto de la homosexualidad, el Catecismo dice, esto es algo que todavía su origen psíquico no se puede saber. Fíjate lo que está diciendo el Papa en este libro, ¿eh? Fíjate, el Papa está diciendo, no se sabe todavía el origen psíquico de la homosexualidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el Papa dice, ni la ciencia, ni los estudios, ni la experiencia nos ha dicho cuál es el origen de la homosexualidad, yo no puedo hablar diciendo algo contrario. Si, por ejemplo, el Papa dijera, se ha demostrado que la homosexualidad es producto de esto, ah, entonces ya es otra cosa. Si ha demostrado que la homosexualidad es una enfermedad, ah, es otra cosa. Pero por eso el Papa, entre otros artículos, en donde el Papa desconoce todo, no tiene toda la información completa, faltan estudios, etcétera, el Papa dice, no sabemos todavía cuál es el origen. Sin embargo, nosotros pedimos a una persona homosexual que trate de vivir de esta manera. ¿Qué distinto sería si el Papa conociera el origen de esto para decir, bueno, no está en las manos de los homosexuales, nacen así, o bien, no, este, se han hecho así, y, ¿ves?, un tema polémico, como te digo, pero el Papa, con toda honestidad, dijo, como no se conoce este origen, yo no me puedo pronunciar al respecto, más allá de estos puntos de conducta que yo invito a que tengan las personas homosexuales. Entonces, el tema era, el Papa es infalible siempre que se pronuncie excátedra. El Papa bajo excátedra es infalible. Siguiente punto. La Iglesia es infalible también cuando hace una definición en materia de fe y costumbres. Quiere decir que la Iglesia, el Papa, los obispos en una reunión conciliar también son infalibles cuando definen algo, ya entendemos lo que es definir, proclamar públicamente, estudiar, etc., una definición en materia de fe y costumbres. Vamos ya con el penúltimo tema de los dogmas, que son los dogmas sobre los sacramentos. Primero, el bautismo es el verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. ¿Por qué hay algunos que dicen que no? Que no se necesita el sacramento. O bien que no existe el bautismo, que es un invento de las personas. O bien que el primer sacramento es más bien la Eucaristía. No. Primer sacramento instituido por Cristo, el bautismo. Segundo, la confirmación es verdadero y propio sacramento. Porque algunos dicen, no, ya con el bautismo, ya recibiste el Espíritu Santo, ya no necesitas el sacramento de la confirmación. Más aún, ni siquiera es sacramento. Tercero, la iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Claro, sabemos que el bautismo nos perdona los pecados. Si alguna persona es bautizada a los 60 años, todos los pecados que hubo antes de su bautismo le quedan perdonados. Pero, ¿qué pasa si la persona comete pecado después del bautismo? Esos, ¿cómo se borran? ¿Hay que volverla a bautizar? No. Un solo bautismo. Y entonces, ¿esos pecados qué? Esos pecados, la iglesia nos dice, Cristo dio el poder de perdonar los pecados cuando dijo, vayan por el mundo, prediquen el evangelio. Y también, esta parte de predicar el evangelio, la recordamos cuando Cristo se aparece a los discípulos, cuando dijo, perdonen los pecados, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dando a los apóstoles no solamente una autoridad, sino también una misión. Hacer que la gente reciba el perdón, se sienta amada y perdonada por Dios, sobre todo los pecados después del bautismo. Otras comunidades que no son católicas dicen, bueno, pues después del bautismo, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Pues tú ya te las arreglas con Dios. Ya después del bautismo, tú directamente con Dios te arreglas y ya con eso se te perdonan. Bueno, son doctrinas respetables, pero no son las de la iglesia. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Aquí lo que se refería a el poder que Cristo da a los apóstoles y a sus sucesores. Siguiente. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Cristo. Fíjate, sacramento instituido por Cristo y el siguiente punto tendrá relación. Cristo está presente en el sacramento del altar, por la transubstanciación de toda la substancia del pan en su cuerpo y de toda la substancia del vino en su sangre. Es decir, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque algunos grupos, especialmente los que se separaron de la iglesia, y como ya no tienen sacerdotes que puedan consagrar el pan y el vino, entonces ya no hay Cristo en el pan y en el vino. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema? Ah, nosotros simplemente nos reunimos y recordamos lo que Cristo hizo. Traemos pan y vino, pero nosotros no creemos que Cristo esté en el pan y en el vino. Simplemente recordamos lo que Cristo hizo. Para nosotros es simple pan y simple vino y ya. No. Para la iglesia católica, Cristo está presente en el pan y en el vino. Cristo dijo, tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Siguiente tema. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Porque también algunos grupos dicen, no, solamente es ir a acompañar al enfermo, animarlo. No. Un sacramento significa Dios actúa en la persona. A través del sacramento la persona se encamina más hacia Dios. La persona recibe el Espíritu Santo. Así que no es simplemente un acompañamiento terapéutico, sino es un sacramento. Siguiente tema sobre los sacramentos. El orden sacerdotal es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Y se entiende que existe una jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros y diáconos. Aquí también por lo siguiente. Mira. Cristo les dio a los apóstoles el Espíritu Santo. Muy bien. Cuando los apóstoles iban llegando a una comunidad, predicaban, ya estaba la comunidad enseñada, había aprendido, ya estaba instruida, y el apóstol tendría que ir a otro lugar. ¿Quién se quedaba entonces en esta comunidad para celebrar la Santa Misa, para bautizar, para dar los sacramentos? El apóstol tenía que continuar. Sea San Pedro, sea San Pablo, en fin. ¿Quién? Entonces, los apóstoles lo que hacían es a la persona más capaz, más santa, más disponible, y muchas otras cosas más, les imponían las manos. ¿Para qué? Para que el Espíritu que ellos habían recibido se les transmitiera a ellos y ellos pudieran celebrar también en nombre de Cristo, no nada más por las puras ganas, sino por la institución del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, ellos ya pudieran consagrar y otras cosas más. Por eso estamos hablando de una ordenación, dice aquí, una jerarquía instituida. Entonces, yo ya nombré a esta persona encargada de la comunidad. Esta persona encargada de la comunidad se va a llamar inspector en griego, episcopo o obispo. Muy bien. El obispo estando en ese lugar va a decir, yo también necesito sacerdotes como yo que me ayuden, porque la comunidad va creciendo. El obispo impone las manos a una persona, a otra, a otra y a otra, y esos serán los sacerdotes que le van a ayudar, llamados presbíteros. Fíjate. Y también el obispo va a decir, voy a ordenar a otros más que se van a encargar especialmente de atender a las viudas y a los huérfanos y podrán únicamente bautizar y cazar. Únicamente estos dos sacramentos podrán hacerlos estos que voy a nombrar ahora y esos son los diáconos. Pero tanto obispos como presbíteros o sacerdotes y diáconos reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia insiste en esto? Porque hay comunidades que inventan, bueno, una nueva comunidad religiosa, la inventaron por allá, por allá. Claro, ellos no tienen el Espíritu Santo, nunca lo han recibido. Ah, es que yo me nombré obispo de mi comunidad. ¿Y a ti quién te dio el Espíritu Santo? Es que yo me nombré obispo. El hecho que te hayas nombrado obispo no significa que hayas recibido el Espíritu Santo. Pues yo también ya ordené a varios sacerdotes. Pues les pusiste las manos en la cabeza, pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no les puedes dar el Espíritu Santo a ellos. Y por lo tanto, si celebran la misa o lo que sea, no tienen el Espíritu Santo. Y entonces, precisamente estas comunidades que son ajenas a la iglesia católica, ellos dicen, no, basta que nosotros le digamos a Dios, danos el Espíritu Santo y ya. La iglesia dice, no. Nosotros, desde el tiempo de Cristo, a través de los apóstoles, hemos recibido y transmitido el Espíritu Santo de tal manera que tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo, por ordenación divina, está en obispos, presbíteros y diáconos. Y último tema sobre los sacramentos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. No solamente es la unión de una pareja, van a compartir los bienes económicos, van a tener sexo, van a tener familia. No, no. El sacramento como matrimonio implica más. Implica el crecimiento, implica el apoyo, el acompañamiento a lo largo de toda la vida de esa pareja. Por lo tanto, es un compromiso y un signo ante la comunidad de Dios. Es un sacramento. Y precisamente como el sacramento está instituido por Dios entre hombre y mujer, la iglesia reconoce que en algunas partes a nivel civil dos personas hombres o dos personas mujeres puedan unir sus vidas. ¿Para qué? Para compartir la vida, para compartir los gastos, etc. Pero la iglesia dice, nosotros no consideramos eso sacramento. Por lo tanto, entendemos sus derechos a nivel civil. Sin embargo, nunca la iglesia va a poder dar el sacramento del matrimonio a este tipo de situaciones. Y llegamos a la parte final sobre los dogmas. Y tiene que ver con los novísimos o bien las últimas cosas. Primero, la muerte y su origen. La muerte, nos dice el dogma, es consecuencia primitiva del pecado. Por lo tanto, todos morimos. Segundo, el cielo o paraíso. Las almas de los justos que cuando mueren se encuentran libres de toda culpa, en estado de gracia, entran en el cielo. Claro, su forma de vivir, de actuar, de pensar, de orar, les permite inmediatamente entrar al cielo porque le dijeron a Dios siempre, queremos estar contigo, queremos vivir de acuerdo a lo que nos enseñaste. El infierno, fíjate lo que dice el dogma, el infierno sí existe. Y es una posibilidad debido a nuestra libertad. Fíjate, el infierno existe por tu libertad, no porque Dios quiere que exista, sino por tu libertad. ¿En qué sentido? Bueno, hace algunos videos hablé de lo que era el pecado contra el Espíritu Santo y dije, perdón, es que te mucha comenzó el bigote, y dije que Dios podía perdonar cualquier pecado menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El no querer salvarse, el no querer recibir ayuda de Dios, el no reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Si una persona se está ahogando y le avientan un salvavidas y no se quiere agarrar de él, y después llega una persona nadando y le pide que se tome de él y no quiere tomarse, y pasa un tronco y no quiere tomarse, le dicen, agárrate del tronco y no quiere tomarse del tronco y muchas cosas le dan para que se salve y la persona no quiere y se ahoga de quién fue la responsabilidad o la culpa. Todos los demás hicieron todo lo posible por salvarla. Ella no quiso. ¿Qué se podía hacer si la persona libremente no quiso salvarse? Fíjate, si a una persona le ofrecen, tiene cáncer, le ofrecen las quimioterapias, la radioterapia, los medicamentos, los tiempos en el hospital, etc. La persona dice, no quiero nada de eso y el cáncer crece y la persona muere. ¿Quién es la responsable de eso? Bueno, dicho de otra manera, Dios quiere que todos los hombres se salven. Para eso nos ha mandado la Sagrada Escritura, para eso nos manda Jesucristo, para eso nos enseña a ser misericordiosos, para eso nos da los sacramentos, especialmente la comunión, la absolución de los pecados, en fin. Si una persona dice, yo no quiero salvarme, ¿qué es salvarme? Estar con Dios eternamente. Yo no quiero estar con Dios. ¿Qué es salvarse? Vivir en amor, en paz, eternamente. Yo no quiero. Vivir en el paraíso es convivir con todos los elegidos de Dios, los que han elegido el camino del bien. Yo no quiero. ¿Qué pasaría si Dios dijera, aunque tú no quieras, yo te salvo? Aunque tú no quieras estar conmigo, yo te traigo conmigo. Aunque tú no quieras vivir el amor, yo te traigo a la fuerza. ¿Dios qué estaría haciendo? Faltando al respeto a esa persona y a su libertad. Dios no puede hacer eso. Por lo tanto, Dios dice, mira, yo no te condeno. Yo quería que estuvieras en el bien, en el amor, en la vida eterna, etcétera. Si tú no lo quieres, yo te respeto. ¿Y cómo le llamamos entonces a estar sin Dios, a estar sin el amor, a estar en la parte contraria a lo que Dios nos ofrece? A eso le llamamos infierno. Y el infierno entonces existe porque Dios tiene que respetar la voluntad de los que no quieren estar con Él. De tal manera que por esta razón existe el infierno, no porque Dios quiera. Y viene el otro punto que sería el purgatorio. Otro dogma dice, las almas de los justos que cuando mueren están cargadas de pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, ¿qué les pasa? A ver, una persona vivió más o menos bien, hizo buenas obras, recibió los sacramentos, en fin, pero en el momento de su muerte o en los últimos meses o incluso años de su vida tuvo bajones, tuvo momentos difíciles, se enojó con Dios, en fin. ¿Tú crees que Dios va a tomar únicamente esta parte de su vida y va a olvidar y va a olvidar toda la otra? Yo creo que no. Dios toma en cuenta toda la parte buena y si la persona quiere salvarse, no, si la persona no ha dicho, yo no quiero salvarme, por lo tanto, va al infierno, dice, Dios, está bien, te falta purificar algunas cosas, te falta tomar conciencia de algo, te falta sufrir por el daño que les hiciste a algunas personas, etcétera, te falta madurar determinada parte, entonces, yo lo que hago es te doy este momento, este estado, esta etapa de maduración para que llegues a la santidad, porque la santidad significa estar en el estado pleno para encontrarnos con Dios. Algunos lo logran desde esta tierra, ¿no? Viviendo el bien, el bien, el bien. Cuando llega la muerte se arrepienten todo, todo, todo muy bien. Otros, pues ahí van un poquito como el burrito, dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero ahí van, ahí van, ahí van, les falta poder llegar a esta santidad completa y Dios les ofrece el purgatorio, no los manda al infierno, no los manda al paraíso, sino que hace que tengan este arrepentimiento para que puedan llegar a la etapa final. Fíjate, es como aquella persona me decía, oiga padre, pues mire, yo le voy a dar vuelo a la hilacha y cuando ya llegue el momento de mi muerte, cuando ya estoy medio viejito o lo que sea, me arrepiento y entonces ya empiezo a rezar y me porto bien. Le dije, pues primero un poco delicado porque usted no sabe cuándo se va a morir, capaz que le cae de repente algo en la cabeza o lo atropellan, un accidente, en fin, pero bueno. pero además le voy a decir otra cosa, cuando una persona ha vivido toda su vida haciendo el bien, en fin, cuando llega el momento de su muerte, esta persona como que tiene un voucher más barato que pagar, porque fue abonando a su cuenta muchas cosas buenas y cuando llega el momento de la muerte, esta persona a lo mejor podrá purificarse en poco tiempo, en pocas, vamos a llamar, no se puede hablar propiamente tiempo, pero bueno. En cambio, si usted vive como menciona, es cierto, no se va a condenar porque al final se arrepintió, no se va a condenar porque al final le dijo a Dios que quería cambiarse, pero todo lo que le faltó en esta vida de hacer el bien, de tomar conciencia, de sufrir, porque cuando uno hace el daño a los demás sufre, etcétera, todo eso que le faltó incluso hasta le podría poner un ejemplo, no sé si ya válido, pero es solamente para que lo entienda, suponiendo que le faltó asistir a misa ochocientos domingos, esos ochocientos domingos que le faltó dedicárselos a Dios, se los va a tener que dedicar en el purgatorio. Entonces, ¿para qué espera tener una deuda grande? ¿Para qué espera tener una deuda grande con Dios si ya desde ahora puede usted ir viviendo de la mejor manera? La mejor manera es vivir cada día bien y si al final del día ofendimos a Dios, pedimos perdón y nos acercamos a los sacramentos cuando sea necesario para recibir el perdón y así vamos sin tener ninguna deuda pendiente, como lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, lo vamos haciendo constantemente. Bien, eso es lo que se refiere al purgatorio. Siguiente dogma, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Bueno, lo decimos en el credo, creo en Jesucristo, ¿verdad? Que vendrá a juzgar a los muertos, a vivos y muertos. ¿Qué significa esto? Que cuando morimos nosotros, Cristo nos hace un juicio, un juicio particular. Se separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu, nuestro espíritu recibirá un juicio particular de parte de Cristo, pero al final de los tiempos nuestros cuerpos, todos los cuerpos van a resucitar en el momento final para recibir un juicio universal. De tal manera que es lo que decimos en el credo. Y es lo que se refiere a este penúltimo punto. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, Él les promete la resurrección. Y el punto final, el juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Y la iglesia enseña que después de la muerte de cada persona, hay un juicio particular o individual, pero al final de los tiempos habrá un juicio universal. Bueno, como pueden ver, estos son los dogmas de la iglesia. Creo que los que más o menos entendemos son los que decimos en el credo constantemente. Puedes tú profundizar en ellos y la mejor profundizar, la mejor manera de profundizar en estos temas, además del credo, es le estudia, profundiza el catecismo de la iglesia católica publicado por Juan Pablo II. Ahí punto por punto te va ayudando a saborear, a gozar lo que creemos, a entender su sentido bíblico y muchas cosas más. Así que poco a poquito no hay prisa, no lo tienes que leer así a lamentón. No, no, punto por punto lo vas leyendo, lo vas estudiando, cierras el catecismo, lo meditas y también se vale otra forma. El tema que te interese porque el catecismo tiene por temas, te vas al tema, ah, pues me interesa por ejemplo castidad, no, me interesa el tema infierno, no, me interesa el tema resurrección de los muertos. Ahí te dice y vas tema por tema estudiando lo que a ti te guste, ¿no? Y les recuerdo que en el siguiente video les voy a hablar de las herejías, que son las doctrinas contrarias precisamente a los dogmas. Les voy a hablar especialmente de las herejías de los primeros siglos porque muchas de ellas se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Ha sido un video largo, pero creo que vale la pena. Compártanlo con quienes creen que les puede servir y por favor pónganle like ahí donde dice like, aprietenle para que de esta manera el video cobre mayor fuerza y pueda ser visto por más personas. Espero que les haya servido el video, le pido a Dios que me dé gracia, que me dé fuerza para continuar con este material, con este trabajo y sobre todo que me dé la capacidad de ser claro y no confundirme porque no es tan fácil tocar estos temas. A veces es complicado, pero yo hago siempre mi mejor esfuerzo. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!